Hoy es viernes, no es día de Cine con el Panda, pero vamos a jugar en Cine con el Panda. Producción nos mandó unas fotos de unos posters para que nosotros describamos lo que vemos en la foto para que nuestros compañeros adivinen la película. Tienes que meterle sazón, papá, porque yo estoy cabeceando aquí. ¿Estás qué? Cabeceando. No, tú estás cabeceando de las harturas que te diste, de lo que estábamos trayendo aquí. O sea, estamos cabeceando porque tenemos unas harturas de harina con salsa y queso. Vamos a jugar ahora en Adivina la película. Adivina el póster. Adelante, Rosemary, que estás lista. Bueno, señora, iniciamos con esta película. Ah, hay serie también, ¿eh? De Navidad. Ajá. Oigan bien, la película de Navidad. ¡Ay! Una película de Navidad, este es Netflix. Ajá. Around Christmas, la de Lindsay Lohan. No, el póster tiene al personaje principal de la Navidad. The Santa Claus. No. Y el Santa Claus, ese Santa Claus es muy fashion. Se ve como diferente. Es muy elegante. El Santa Claus tiene como un muñequito aquí en el hombro. Voltea el micrófono, mamá, porque no... Ajá. Pueblo de frente. Eso, gracias. Porque nos estaba escuchando. Eh... ¿Cómo que mamá? ¿Pero qué es? ¿Di que mamá? ¿Por qué le gusta esa canción? Esto va a ser apodo. ¿Di que mamá? ¿Di que mamá? ¿Di que mamá? Estoy viendo que me está volteando por el celular para donde el panda. Coge un puerto aquí, mija. Un Santa Claus fashion. Un Santa Claus... No es fashion, pero se ve diferente. O sea, como boletillo. Santa Claus se llama. No. La película. Ya yo lo dije. Tiene... Es de Netflix. Oye, también. Violet Night. Y tiene un arbolito atrás. Y el Santa Claus está alante del arbolito. Y tiene como un muñequito aquí. ¡Ay! Eso se llama... ¿Es animada o qué? No, es real. No me voltees, cuidado. No me voltees. The Santa Claus. Yo dije de Santa Claus. Entonces el Santa Claus tiene unos guantes negros. Esa es la película. Esa es la de este muchacho. Ay, Dios mío. Se llama... Tiempo al límite. Hay que poner un tiempo al límite aquí porque si no... Pero di algo más. Di una pista más. No hay más nada. El actor, ¿cómo se llama? Ah, pues ahí te digo el actor. Ya te voy a adivinar y eso. No. Está borrando el póster. José, Nicolás. Muévete de ahí. Quítate de ahí. Quítate de ahí. Tú nos vas a enseñar, Nicolás. No, yo no lo he visto. Oigan, lo voy a repetir las características del póster. Tiene el arbolito atrás con mucha bola y muchas cosas y mucho duendecito. The Grinch. El Santa Claus está adelante, ¿eh? Y está así en una posición así. Ajá. Y tiene uno... Home Alone. Tiene uno guante negro. Y... Ya di cuál es, no vamos a adivinar. Ya, no vamos a adivinar. No, vamos a adivinar. Se llama The Christmas Chronicles. The Christmas Chronicles. ¿Y qué Chronicles? Chronicles. Chronicles. ¿Y qué es lo que es? Chronicles. Chronicles. Chronicles navideñas. Ok. Panda, adelante. Esta es una serie, no es de Navidad. Es sobre uno de los... ¿Ya la viste? No, Panda, pero claro que ella la vio. Es una vaina insupervisible. Pero no, yo no la vi. Ok. Es sobre uno de los capos más grandes del mundo. El Chapo. No. Pablo Escobar. Ajá. ¿Se llama así? Sí. Bueno, pero con ese ánimo... Pablo Escobar. Entonces, aquí tengo. Esta es una película bellísima de la época navideña. Cuenta diferentes historias. ¿The Holiday? Sí. Me encanta, mi favorita. Seguimos. Adelante. Esta es una película que parece como una portada de una revista Atalaya. Tiene como que muchos rostros en la portada. Yo he visto la revista Atalaya que tiene como muchos rostros y tiene un fondo verde como como un paisaje. Este HBO, original. El póster tiene demasiada gente. Yo no sé quién fue que hizo ese póster. The Brady Bunch. ¿Eh? Ah, una serie. ¿Pero es de Navidad? No, no es de Navidad. Es normal. Hay una doña en una pasola verde. ¡Ay! The White Lotus. Ok. Ya tú ves así que se hace. Ok, esta película es de Netflix. ¿Qué se hace? ¿Qué? Se describe un póster. Ah, porque todo divinante. Se describe así, nada más porque todo divinante. Sigue, mamo, sigue, mamo. Exacto. Sigue, mamo. Dime, mamo. Ay, ok. Esta es una película, pues, navideña de Netflix de este año. La de Lizzy Lohan. ¿Cómo se llama? The Last Christmas, Last Wish. No. All Around. Ay, me caí. Falling for Christmas. Exactamente. Muy bien. Adelante. Gracias. Es un tic-tac. No, eh. Dale. Aquí tenemos algo que a mí me encanta. A ella le gusta, es una serie. A ella le gusta una cosa que a mí me gusta mucho. Emmeline Paris. No. ¿Por qué le gusta el fondue? No. Creo que te gusta mucho, entonces, no sé. Es de Paris Hilton, la serie. ¿Qué te puede decir porque no lo va a adivinar? Es de Paris Hilton, la serie. No, no es de Paris Hilton. Es una serie, por lo que describe el póster, mi amor, porque dice. El póster, ella está sentada como en una especie de biblioteca u oficina. Ella tiene un pelado así porque ella es asiática. A ella le gusta lo que a mí me gusta mucho. Es Sandra O. No. No es Sandra O. La actriz. Es asiática. Sandra O. Estén ocho años. Oye, que en ocho está en otro lenguaje. Parasit. La abogada Chu Wu. Sí. Le gusta la ballena. La abogada Wu. La increíble abogada Wu. La extraordinaria abogada Wu. Espectacular, esa serie bella. La lloré, que eso no tiene madre. Ah, pues no la voy a ver. Tú deberés llorar. Deberés llorar, que tiene muchas cosas. Dale. Mira, este es un póster. ¿Es adivinando la película o póster? Póster. Mira, este es un póster que transmite mucha oscuridad. Es... Meli, es Wednesday. Gotcha. Ok. Este es un póster de una detective niña que es hermana... Harriet the Spy. No. Que es hermana de un detective muy famoso del mundo. Enola... No, enola... No, ajá. El apellido del detective. Enola Holmes. Es Nola Holmes, exactamente. Señores, Graciela ganó este segmento para... Me falta una. Ah, verdad. Es una docu-serie. Ah, ya. Una docu-serie. Sí, es una docu-serie de dos... Harriet and Megan. Ajá. Ok. Pues, creo que como quiera Graciela ganó o que dé empate. Señores, pues hasta aquí... Tú tienes que ser como yo, que yo gano y yo no hago el show. Sí. A menos que te pones... Tú te pones... Tú te pones negociar y te pones... Yo gano, mamá. Bien, me da igual. Bien, me da igual. Señores, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este programa de esta semana navideña. No, de esta semana navideña no. Tenemos que desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Cuídense de verdad, señores. En estas vacaciones, abracen a sus seres queridos, respétense, ámense. Beban con prudencia. Entonces, que el verdadero sentido de la Navidad es estar en familia y agradecer el nacimiento del Niño Jesús. Así mismo es. Y nada, disfruten esta Navidad, este 24. No coman mucho a lo loco que le puede dar una perpejía. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos escuchamos en enero. Los programas que vienen a continuación de este son grabados, así que no se altere cuando digan. Pero eso lo dijeron. Son grabados. Nosotros nos vamos a unas merecidísimas vacaciones. También nosotros tenemos derecho, claro que sí, de disfrutar de la Navidad. Ahorita, escucha a los oyentes ahora. Nada, como dijo Graciela y Rosemary, feliz Año Nuevo, feliz Navidad, felices Pascuas. No salgan el 25 o el 24 para que no... Para que no le den su machetazo. Los amamos. Está bien, de acuerdo. Él lo está viendo como con un poco de asco. No, eso no es. ¿Y qué es? Ay, está nervioso. Y tú eres bien valiente que le metes la boca al pico a él. Junto. Junto sabe como Gonchi. Ay, sardina y chocolate. Ok, pueden...